El equipo está pasando por un buen momento. El último partido no nos fue muy bien. Si bien el resultado no nos favoreció, creo que estamos pasando por un buen momento. Esperemos que ahora esos partidos pendientes que nos tocan o que nos quedan, poder sacarlos adelante para poder escalar en la punta. Sí, sí, sabemos que a todo terreno que vayamos creo que sabemos que tenemos que ganar, que sumar a tres para poder, como te digo, seguir en la punta y poder alcanzar la semifinal, que es lo que queremos, ¿no? Para el fin de año poder alcanzar el campeonato, que es el objetivo del equipo. Creo que tiene un equipo intenso, que todos corren, todos marcan y eso va a ser clave para nosotros también equiparar el partido. Sí, está pasando por un buen momento, pero bueno, ahora tenemos creo el retorno de Mauricio que ya está entrenando con normalidad y creo que va a ser una pieza clave también para el equipo. Sí, 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 siempre, siempre es bueno las bromas que hay entre los compañeros, el buen ambiente creo que ayuda bastante a que el equipo esté de buenos ánimos. Que siempre vayan a apoyar el equipo, que vamos a dar siempre pelea hasta el final para poder alcanzar el objetivo que es campeonar a fin de año.